Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, ya la 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 A ver que llega la lluvia, para que se hagan queridas A ver si es solo una cosa, para perder antes el día Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Y te olvidas, y para qué sufrir, pa' qué Y te hagan la vida, hay que vivirla, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir Y te olvidas, si nuev Day, vivir, 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 God Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.